Hola, tiquillos, ¿cómo están? Bien, tía. Hola, tía. Qué bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo le ha ido? Bien. Qué bueno. Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bastante bien. Ah, qué bueno. Ya estás, como la última clase antes del examen. Nervios. Sí. Vamos a repasar entonces la guía que la mayoría de ustedes hizo, no todos, pero varios, para resolver dudas, y vamos a repasar otros contenidos, así que vamos a estar así rapiditos trabajando, ¿ya? Cualquier duda, en todo caso, ustedes me frenan. Y me preguntan nomás. Esperemos a ver si llega un par más de compañeros y empezamos. Bueno, Sonia, ¿cómo están? Ah, está con un angelito ahí, un niño muy bien portado. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Benja. También. Hola, ¿cómo les va? Es que voy a conectar el internet a mi internet del celular, porque a veces funciona mejor. A mí me da mal Wi-Fi. Sí, es que el Wi-Fi de acá del colegio, como nos conecta mucha gente. Hola, tía, ¿se escucha? Ahí sí. ¿Tía, se escucha? Sí, Dani, la he escuchado. Ah, ya. Espérenme un poquito. ¿Ustedes me escuchan bien o me ven cortado algo? Ahí me corté. Gracias. ¿Qué tal? Aló, ¿me escuchan? Ahí sí, ¿me escucha? Sí, sí, tía. Ya, conecté al internet de mi celular. ¿Se salió alguien, parece? No se sabe. La Sonia. Sí, verdad. ¿Cómo están los demás? ¿Todos bien? Disculpen los problemas técnicos. Sí. ¿Han estudiado un poco? Sí. Buenas, genial. Vamos a empezar a ver las preguntas del ensayo que le hice para resolver dudas, como les decía, y después vamos a ir a mitos y leyendas rapidito para... repasar esa materia. Ojalá que la Sonia vuelva. A ver... No sé qué le habrá pasado. Ya, pero ella lo fue bien en el ensayo, así que voy a tratar de esta materia. Ya, entonces como la materia que vimos la semana pasada, ¿ah? ¿Hay alguien que tiene mucho ruido? ¿Quién será? Ahí llegaron los demás. Ahí sí. ¿Sonia, me escucha? No, todavía no. Martín y Matías, ¿cómo están? ¿Cómo están? Matías, ¿me escucha? Sí, me escucho fuerte y claro. Muchas gracias. ¿Y Martín está ahí también? Sí, también está. ¿Se cortaron el pelo? Ya, empezamos entonces. Si no me escuchan, no me empiezan a escuchar cortado, traten de avisarme, ¿ya? Ya, la primera pregunta decía, ¿los personajes principales de un cuento se les llama protagonista y secundario, secundario y antagonista, protagonista y antagonista, o físico y psicológico? ¿Cuáles eran los personajes principales de un cuento? La tres. La tres. Exacto, muy bien. El protagonista y el antagonista son los principales personajes del cuento. ¿Ya? Muy bien. El personaje antagonista es aquel que ayuda al protagonista a cumplir sus objetivos. Toda la historia gira en torno a él y sus acciones, le coloca obstáculos al protagonista o ninguna de las anteriores. La tres. Muy bien. Más como a bien. A Jaime no le gusta juntarse con muchas personas. Él era un hombre tímido y silencioso. En el fragmento anterior se destaca una descripción de tipo, física, social, sentimental o psicológica. Cuatro. Muy bien. Ya, sentimental no existe o un distractor. ¿Ya? Y psicológica es donde describen los sentimientos y emociones y personalidad de alguien. Muy bien. Vamos. El ambiente narrativo social. ¿Se refiere a la descripción del lugar físico? No, porque es el ambiente físico. La descripción de los sentimientos o estados de ánimo que predomina. ¿Cómo se llama ese ambiente? En ese me equivoqué, así que no decís nada. Ese se llama ambiente psicológico, el del segundo. No me acuerdo. La descripción de la época histórica donde ocurren los acontecimientos o la descripción del país donde se desarrolla la historia. El ambiente social tiene que ver con cómo es la época histórica, con cómo es la sociedad de una época. ¿Ya? Entonces sería la tres también. Es que acá la puse toda así, son puras C, pero a ustedes le salen en desorden. Un escalofrío recorrió el cuerpo de los jóvenes. Se podía sentir el temor en el ambiente, una especie de terror que jamás habían sentido. ¿Qué tipo de ambiente será? ¿Físico, social, época, atmósfera o psicológico? ¿Atmósfera o psicológico? ¿Atmósfera y sí? Muy bien. ¿Ya? ¿La atmósfera o el ambiente psicológico? ¿Tiene que ver con cómo se sienten o qué emociones transmiten los personajes en la historia? Bueno, este es lo mismo. ¿Lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos? ¿Cuál será? ¿El ambiente? ¿Cuál es el ambiente? Físico. ¿Sí? Se me está desconectando y saliendo, tía. ¿De verdad? Sí. ¿Se me está desconectando y saliendo solo? ¿Por eso apague la cámara? Está bien, no se me preocupen. Está bien. Ya, sigamos. Igual estoy grabando, parece. Dice que estoy grabando, ¿no? Sí. Ya. Vamos a subir la clase después si es que alguien se te cae en internet o no. Ya. De acuerdo, la evolución en el relato. Porque hasta aquí hemos visto que los personajes los podemos definir. ¿Todos vieron el Rey León, cierto, en esta clase? Ya lo describimos con el Rey León. Usamos ese ejemplo. ¿Con la silenita? Sí. ¿La silenita no? Sí. ¿Y Coco? ¿Vieron Coco? Sí. Es una película más triste. Sí, es súper triste. Pero muy linda también. Bueno, en Coco tenemos varios personajes. Pero según la importancia, ¿cuál es el personaje más importante de la historia? O sea, el personaje principal, en este caso, es Miguel. La Coco y el Miguel. Sí. Sobre todo Miguel. ¿Cierto? Que es como el protagonista en el que nos muestran todo el tiempo en qué está, qué está haciendo. Y tenemos personajes secundarios que son igual de importantes, pero rodean la historia de Miguel. Que en este caso sería, por ejemplo, el tatarabuelo. ¿Y que se me olvidó el nombre ahora? El papá. Ernesto. No, Ernesto de la Cruz también. Él es como el antagonista, ¿cierto? Ernesto de la Cruz. Sí. Y tenemos al tatarabuelo y la tatarabuela que lo acompañan en su viaje por el mundo de los muertos. La tía Victoria. La tía Victoria, sí. Y tenemos personajes incidentales que son los que no son muy importantes como los demás muertos que habitan el mundo de los muertos. Chavo el hoyo. Como el público o algo así. Sí, claro. Cantinflas. Sí, aparece Cantinflas. Frida de Calo. Sí, con el chavo el hoyo. Por ejemplo, también Frida de Calo aparece el santo. El santo. El santo también. Todos ellos son personajes incidentales dentro de la película de Coco. Y también podemos clasificar los personajes de acuerdo a si evolucionan o cambian dentro del relato. Por ejemplo, Miguel es un personaje dinámico que cambia a lo largo del relato. Porque al principio solo le importaba la música, él quería hacer lo suyo, ¿cierto? Y en el relato, él aprende que la familia es muy importante, ¿cierto? Y cambia un poco su actitud. Entonces, es un personaje dinámico que cambia. Pero hay otros personajes que no muestran tanto y que no cambian a lo largo de la historia. En esta historia, los protagonistas y los secundarios sí cambian. Porque también el tatarabuelo crece, ¿cierto? La abuelita, la tatarabuela también aprende que tiene que volver a querer al tipo, lo perdona, etc. ¿Quién no cambia en esta historia? Por ejemplo, los papás de Miguel. Y el perrito. Y el perrito, sí, muy bien. No, si cambia el perrito, se convierte en un alebrije. Sí, pero su personalidad sigue siendo la misma. Bueno, sí, pero es verdad, se convierte en un alebrije. Hola, tía. Hola. Me conecté desde el computador a mi papá porque hubo un problema con mi micrófono, o sea, de mi computador no funcionaba. Ya, no se preocupe. Voy a... Ya, entonces, en esta historia, los papás de Miguel, por ejemplo, no cambian porque no nos lo muestran. Ya siguen siendo iguales desde el principio al final. ¿Cierto? Porque no nos muestran un cambio. Entonces, a esos personajes que no cambian se les llama estáticos. Ya, entonces, acá, les ponía de acuerdo a la evolución. En un relato, los personajes se clasifican, en cuanto a la evolución o cambio, en estáticos y dinámicos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. En esa me equivoqué. Espérame un poquito. Me dice la mamá de Sol y que se salió porque se... Ah, sí, se va y volvió. Sí, gracias. Yo no sé por qué no lo acuerdo. Ya. Yo me equivoqué en esa también, creo. No sé. Sí, algunos, pero no se equivocó, en muchas, en todo caso, estuvo bastante bien dentro de todo. Ya, pero eso es lo importante de saber, que los personajes de todo cuento o película se pueden clasificar según qué tan importantes son, en principal, secundarios incidentales, y según si cambian a lo largo de la historia o no, o cómo evolucionan. Y ahí se clasifican en estáticos y dinámicos. ¿Sí? ¿Una pregunta? Pregunten. Yo lo mandé hoy día. Esta materia sale del libro. Esta materia sale del libro. Sí, lo de los ambientes sobre todo. Ya. Pero yo les voy a mandar un resumen. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo mandé hoy día en la mañana. Sí, sí, me fijé que había uno más hoy día. Le faltaron Matías y Martín, ¿no lo hicieron? ¿Y el Alfonso, creo? Sí, el mío le llegó, que no le había llegado. Sí, me llegó. El mío no le llegó, el de la tía de Inglés. No, qué raro. Le llegó cuando terminamos la clase. No, a mí sí me llegó. Sí, no. ¿Sabes que te graban en internet, pues? Y le mandé sus notas. Espero que se las hayan mostrado sus papás. Le fue su volviendo todo. Sí, me dijo las notas nomás. Yo te lo mandé en mi computador, en mi correo. Sí, yo te lo mandé en tu correo, sí, Sonia, porque no tenía el de tu papá o de tu mamá. Pero tú se los mostraste, ¿cierto? No, 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 no. No, no, no. Tiene que mostrárselo. No. Solo me faltó Matías y Martín, que las tengo, pero no se me ha enviado aún, porque me faltan varias cosas todavía. Matías y Martín, ¿van a mandar algo más o rellenamos ahí las notas con lo que hay nomás? Matías. Matías. Ya la he hecho los machos a mi tocar con el computador. ¿Qué pasó? No se sabe. ¿Van a mandar algo más de las evaluaciones que me deben o completamos así nomás con lo que hay? No se sabe. Yo me voy a mandar, tía. Sí. Sí. Matías y Martín nunca leyeron papeluchos. ¿No leyeron papeluchos? A mí mi mamá me dijo que iba a buscar todos los libros de papeluchos para yo leerlos en el verano. Son súper entretenidos, ¿cierto? A mí no me gusta, Nelly, como a Trin, no me gusta el papeluchos y ya. ¿No te gusta? No, pensé que te gustó. A mí es súper aburrido. O sea, me gusta así para aprender, pero no me gusta leerlo. ¿Para ti es súper aburrido, Matías? ¿Y lo leíste siquiera? ¿Por qué no me mandaste ninguna de esas pruebas? A mí no me gusta el papeluchos y aprender, nada más no me gusta de leer. Yo también la leí. ¿Y por qué no mandaron la prueba, entonces? Tía, tía, sí la mandaron. Tía. ¿Qué? Tía. ¿Qué? Esperen, esperenme un poquito. Primero, Matías y Martín, respóndanme, ¿me mandaron la prueba, según ustedes? Sí. Tía, también la que... Esperen, espérense, estoy con Matías. ¿Sí? Tía, yo sé que el Matías y yo sí nos mandamos a su correo. No me llegó ninguna prueba de papeluchos, chiquillos. ¿Cómo que no? Si suponía... Bueno, tía, tía. Mira, tía, es que el libro de papeluchos lo leímos en el verano, pero por alguna razón no se aburró un poquito. ¿En el verano? ¿Por qué no tengo pelas? ¿Por qué no tengo pelas? No, porque no tengo pelas en mi pana. Espera, ¿no te llegó a ti? No, no me ha llegado, así que traten de reenviármela porque hasta esta semana puedo poner las notas atrasadas. Si no, voy a tener que rellenar con dos. Tía, ¿sabes lo que estábamos hablando? Tía, yo leí el libro una vez nomás antes del día de la prueba. No, ¿eso me ha llegado a la prueba? Se me había olvidado, pero también me acordé que lo había leído el año pasado porque también me habían hecho una prueba de papeluchos historiador. Ah, qué trampa. Bueno, qué bueno que a algunos les gustó, pena que a los demás no. Pero bueno, a mí me gusta, a los peludos. Ya, seguimos entonces, tiquillos. Los personajes secundarios no sé cuáles son. Y los que no puedo. Participan muy poco en la historia, protagonizan la historia, se enfrentan al protagonista o apoyan la historia del protagonista. Apoyan la historia. Muy bien. Apoyan la historia. Me enredé, me enredé. Muy bien. Ya, apoyan la historia del protagonista. El ambiente físico o el lugar se refiere a las emociones y sentimientos que los personajes expresan. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Y la secuencia narrativa se trata del orden del acontecimiento, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Ya. Vamos a repasar ahora la poesía rapidito. El género lírico, ¿ya? Ya recuerden que existen tres géneros. Ya el dramático tiene que ver con obras de teatro, el narrativo tiene que ver con cuentos y el lírico tiene que ver con poesía. Ya con expresar emociones. Entonces, el género lírico es uno de esos tres géneros y se trata principalmente de expresar emociones y sentimientos de una persona y generalmente se escribe en poemas. ¿Ya? Los elementos principales de un poema son el verso, que es cada línea del poema. Una estrofa. La rima que es una repetición de sonidos. Es la última palabra de cada verso. Pueden ser asonantes o consonantes. Exactamente. Ya en las rimas es entonces como cuando se repite el sonido al final de cada verso. Por ejemplo, en las canciones generalmente se usa rima, sobre todo en el rap y el hip hop. Se utiliza mucho la rima al final de cada verso porque tiene que ir siguiendo un ritmo. ¿Ya? Rimas asonantes y consonantes. Las consonantes cuando se repiten tanto las vocales como las consonantes. Por ejemplo, en Flores y Amores se repite la O, la R, la E y la S. O, R, E, S. Y las asonantes son aquellas en las que se repite solamente las vocales. ¿Ya? E, A, E, A. Primavera y Ruega. Pero la R y la C son distintas. ¿Sí, Martín? ¿Sí? O sea que los consonantes significan que son aquellas que repiten todas las letras desde la fila batónica, ¿verdad? Exactamente. Los consonantes que es donde está la planta batónica son aquellas que repiten solo, ahí va, solo las vocales de las palabras de la fila batónica, ¿verdad? Exactamente, eso mismo, muy bien. ¿Tía? ¿Al final te quieres decir algo? ¿Quién? ¿Gerber? Yo, tía. Sí. ¿A mí? ¿Decírmelo a mí no? Sí, no te sirve. ¿Al curso o a mí? A mayoría. Ah, ya. Sí, no hay problema. Me sirve. Ya. Lo voy a mucho. Ya, seguimos entonces. ¿Se entiende las rimas? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿No se entiende? No, sí, sí, me enredé solo, me enredé solo. ¿Se enredan por eso si han sido batónica? No, me confundo los nombres, no sé cuál de uno, no sé cuál de la otra. Mira, tú sabes que las vocales son A, E, I, O, U y las consonantes son todas las otras letras. B, C, D, ¿cierto? Entonces, la rima que se llama consonante es porque se repiten las consonantes también. Ya, R, R, S, S. Pero las consonantes son solamente las vocales. Las vocales. Las vocales de las palabras. Exacto. ¿Ya lo que hago yo? Está hablando mucho al mismo tiempo, no entiendo. ¿Gerber, qué dijo usted? Nada, nada, yo no dije nada. Ah, perdón. ¿Quién está hablando? Yo. ¿Pero alguien más está hablando, Sonia? O sea, yo sé que tú, pero parece que había alguien más hablando al mismo tiempo. El Martín. Ah, ya. Sonia, dime más de primero. Yo me jodiste un cuatridón de veces las consonantes en las consonantes, que ya me sé de memoria cuál es cuál. Bacana, muy bien. ¿Y Martín, qué había dicho? No, no había dicho nada. Ya, bueno. Sigamos entonces. Esto tiene que ver con la forma de un poema, ¿ya? El poema se escribe en versos, que son estas cosas, estas cortas, ¿cierto? Estrofas y rimas. Y ahora, para uno analizar un poema, cuando uno lee un poema, dice como, ¿de qué se trata este poema? ¿Quién habla en este poema? Ya, uno empieza a analizar. Una de las cosas que uno analiza es el hablante lírico, que es la voz. ¿Quién habla dentro de este poema? Un hombre, una mujer, un árbol, un perro. ¿Quién es la voz? ¿Quién es la persona que está hablando, o el ser que está hablando? Ya, porque uno puede escribir un poema desde cualquier punto de vista. ¿Ya? Entonces, primero nos preguntamos, ¿quién está hablando en este poema? ¿Quién está expresando sus sentimientos a través de este poema? El narrador deportivo innecesario. Sí, algo así como el narrador. ¿Ya? ¿Qué dijiste, Matías? ¿El narrador? Sí, ya. Deportivo innecesario. Ya, sigamos. Luego tenemos el objeto lírico, que es preguntarse qué persona o qué cosa está inspirando este poema, de quién se trata este poema, a quién se lo están dedicando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando leímos, espera un poquito, la oda al perro, ¿ya? Obviamente, ese es muy claro que el perro es el objeto lírico, ¿cierto? Es lo que lo inspira, ese poema. Su amigo el perro. También uno puede escribir un poema de amor sobre una persona, puede escribir un poema hacia la naturaleza, puede escribir un poema de rabia también contra alguien, ¿ya? Pero hay que preguntarse quién es la persona a la que me estoy refiriendo, quién me inspiró para escribir este poema. Ya, entonces, puede ser un perro, puede ser una persona, puede ser la naturaleza, puede ser el mar, cualquier cosa que a mí me inspire para crear el juego. ¿Ya? Después tenemos el temple de ánimo, que es la emoción que va detrás. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a mí me puede inspirar. ¿Sí? O sea, es que el temple de ánimo es la emoción o el sentimiento que transmite en un poema, el italiano que se siente a leer un poema. Exactamente, es eso mismo. Ya, entonces, por ejemplo, en el poema al perro es un sentimiento de cariño o compañerismo el que se transmitía. ¿Cierto? Pero yo puedo escribir un poema contra alguien que me hizo daño, por ejemplo, y lo escribo con rabia o con resentimiento. Puedo escribir con tristeza o lástima o pérdida, si escribo sobre alguien que murió, por ejemplo. ¿Ya? Con mucha nostalgia. Depende del sentimiento que tenga la persona. ¿Ya? Entonces, el temple de ánimo es tratar de identificar cuál es ese sentimiento que está sintiendo en este poema. ¿Se entienden hasta aquí esos conceptos? Sí, ya. Y yo le ponía de ejemplo este miedo de Gabriela Mistral, ¿cierto? Donde ella escribe un poema sobre una hija o una niña, que ella no quiere que alejen de ella ni que la conviertan en princesa y se la lleven y no pueda estar con ella. ¿Ya? Entonces, el hablante lírico era una madre, acuérdense que no hay que poner Gabriela Mistral, ella es la poeta, ¿ya? Pero el hablante lírico es la voz dentro. Entonces, en este caso era una madre. El objeto lírico o la persona que inspiraba ese poema era la hija, ¿cierto? Una niña pequeña. El temple de ánimo podía ser melancolía o temor a lo incierto, tristeza quizás, nerviosismo. ¿Melancolía? Melancolía es como una tristeza cuando añoras algo, cuando extrañas algo. Ay, ya. ¿Ya? Y la rima era asonante porque dice, vuelvan, estera y peinan, ¿ya? Es asonante porque se repiten las vocales, E, A, E, A, E, A, pero no las consonantes, ¿ya? Y habíamos visto tres figuras literarias, ya tres formas de escribir. Una es la personificación, cuando uno le da una característica de persona a algo que no lo tiene. ¿Me pueden dar un ejemplo ustedes de personificación alguno? Martín se fue. ¿A dónde se fue? Un árbol bailando. Muy bien. Los árboles bailaban, ¿cierto? El lápiz danza. Muy bien. Un lápiz danza. Mi estuche se comió mis lápices. Las hojas bailan también, puede ser. Las hojas bailan. ¿Cómo? Creo que puede hacer algo que no debía hacer en clases. O tal vez, no sé. Quizás fue un baño. Bueno, pero los demás tenemos que seguir, así que aunque Martín se vaya, hay que seguir en clase. Matías, ¿se le ocurre una personificación? ¿Qué es una personificación? Ahora estoy explicando, pues ponga atención. Darle una característica humana a un asiento. O animales. Ya, darle una característica de persona a algo que no lo tiene. Por ejemplo, las hojas bailaban con el viento. O las estrellas me miraban esa noche. El día de hoy me voy a dormir una. ¿No le hiciste hacer algo que no debías hacer en clases? Martín, Matías. El sol muestra su cara. Concéntrese. El sol muestra su cara. Muy bien. Sonia. Yo tengo una. Mi botella es el que hago mi agua. Por ejemplo, muy bien. ¿Gerber iba a decir algo? Sí. Diga. Mi perro volaba por las hojas. Muy bien. Ya. Ahí hay un pequeño problema solamente, que los humanos no volamos. ¿Ya? Sí. Entonces, no es una característica de ser humano, necesariamente. Mi gata juega. Ya, que los gatos igual pueden jugar. Sí, pero los humanos también. Pero los humanos también, sí. Puede ser. Sí. Mati, trate de concentrarse. Ya tiene que mejorar un poco la actitud. Queda solamente un par de clases nada más. Y viene el examen. ¡Qué un minuto! Así que póngale ánimo. ¡Qué un minuto! Muy bien. ¿Puedo decir rápido lo que dice? Sí. No, pero sí queda en tiempo. No, solo en el tiempo. Ya. ¿Usted se acuerda de que el anterior martes, el ruto de cómo estaba la perrita que siempre pasa en la cuadra? Sí. Ese perrito justo ese día se perdió. ¿Verdad? Se perdió, nunca más lo encontramos. Y... Llevamos con fe y todo para encontrarla. Y hoy día recién... Hoy día recién llegó a la casa. Hace poco una semana, pero llegó herida con todo. ¿Herida? Herida con pedazos de perra. Pobrecita, ¿y cómo está? Hola, mi mamá. ¿Cuánto esta clase debe llevar al...? ¿Al veterinario? Quedan nueve minutos. Ojalá cuídenla alto, porque es una linda perrita. Yo la quiero mucho. Ya, seguimos. Nos quedan solamente dos figuras literarias que ver. Yo les voy a mandar un resumen en Word, ¿ya? Y voy a tratar de poner también el link de la clase donde hablamos de estos temas. Para que ustedes puedan estudiar. ¿Ya? Para ayudarlos. Pero... Eh... Puede que el viernes... Benja, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué va a ser el viernes? Mandarle ese resumen. ¿Benjamín iba a decir algo? No, profe. Ah, es que decía que habían levantado la mano. Ya, no hace minutos. Sí, ya, vamos. Entonces, esa es la personificación. ¿Se entiende personificación, cierto? Sí, ¿cuándo va a subir el video? Sí, el video lo puedo subir hoy día, pero más tarde. Ya, comparación de otra figura literaria, donde yo establezco una comparación, o sea, comparo dos elementos por algo en lo que se parecen. Por ejemplo, mis lágrimas caían como la lluvia de invierno. Entonces, yo estoy comparando mis lágrimas, la lluvia, y ¿en qué se parece? Que ambas caen, ¿ya? Estaba pálida y fría como la nieve, ¿ya? Entonces, comparo a la persona de la que estoy hablando, ella, ¿cierto? Con la nieve, ¿y en qué se parecen? De que ambas son pálidas y frías. Matías, ¿me puede dar una comparación? ¿Una comparación? Uh-huh. Mis lágrimas caían como la lluvia de invierno. ¿Una que se te ocurra a ti? No, y otra cosa. Gerber, no estoy usando el celular. ¿Qué pasa? Matías, no me interrumpa la clase, por favor, se lo pido. ¿Alguien más se le ocurre una comparación? A mí. A mí, a mí, a mí, no, 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 no. ¿Ya, Vicente? Ah, no, 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 era una figura, no, era una figura literaria. ¿Era una personificación? Sí, sí. Ah, ya, pero díganle igual, ¿cuál es la personificación? Que la almohada es blanda con una nube. Ah, esa es una comparación, pues muy bien. Ah, comparando la almohada con la nube y las dos son blandas. Muy bien. A mí no se me ocurre nada, tía, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre? ¿Sonia? A mí tampoco. Dígame. Las raíces son flacas como un lápiz. Muy bien. Mi computador está leyendo como una pluma. Claro, muy bien. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Eh, comí tanto como un dinosaurio, por ejemplo. ¿Ya? Cualquier cosa que pueda comparar dos elementos. ¿Ya? Ahora me pregunto si me traje mi estuche con los 50 colores. Mi gatito es blanco como la nieve. O negro como el carbón. ¿Ya? Son comparar cualquier cosa. Y generalmente usan un como. ¿Ya? Entonces tenemos la personificación y después la comparación. Y por último, la hipérbole. Que es una exageración. Nadie ha sentido un dolor como el mío. ¿Ya? Es mentira. Probablemente mucha gente sintió tanta pena como yo. Pero en ese momento quiero expresar que es demasiado grande. O el cariño. Te quiero con la fuerza de los males. ¿Ya? Es una exageración. Quiero decir que te quiero mucho. Pero suena más intenso decir te quiero con la fuerza de los males. ¿Ya? O tengo tanta hambre que me comería una vaca. También es una exageración. Obviamente no me comería una vaca. Y yo sobre todo no me comería una vaca. Pero quiero expresar que tengo demasiada hambre. ¿Ya? Entonces se usa para expresar el sentimiento. Tía, o también te llamé mil veces. Eso. Te llamé mil veces. Es mentira. Nadie. O sea, sería muy loco de la cabeza si llamas mil veces a alguien. ¿Cierto? Pero quiero decir que te llamé varias veces. Te llamé cuatro o cinco veces. Y es mucho. Sonia, dígame. Tengo tantas hambre que me tragaría todo el agua del mar. Claro. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces la hipérbole es exageración. La comparación es comparar dos elementos por algo que se parece. Y la personificación es darle características de humano o persona a algo que no las quiere. Y esas tres son figuras literarias. Este es como el título. ¿Ya? Las tres son figuras. Distintas figuras literarias. ¿Ya? Y con eso nos quedamos con poesía. ¿Ya? Así que por ahora ya hemos repasado el género narrativo. Que tiene que ver con los ambientes y los personajes. Y el género lírico que tiene que ver con la poesía y distintas características que tiene. Va a quedar para que ustedes estudien solos con el resumen que yo les voy a mandar el viernes. Entonces, los textos informativos, que es bastante fácil, que tiene que ver con informar, que uno escribe un texto para entregarle información sobre un tema a otra persona. Y mitos y leyendas. ¿Ya? Que igual lo estudiamos al principio, así que igual les voy a apuntar el video que ya habíamos grabado sobre mitos y leyendas para que lo recuerden. Eso, más que nada. ¿Ya? Así que yo seguiría ahora en clases, pero no puedo porque tenemos reunión de profesores ahora. ¿Ya? Así que vamos a tener que... Si tienen alguna duda específica, si alguien está estudiando y no se acuerda o no entiende una materia, me avisa, me escriba un correo y yo les respondo por correo. O si es necesario, podemos hacer una sesión extra o algo para conversar el tema. Una sesión privada. Una sesión privada, puede ser una clase particular. No hay problema. ¿Ya? Pero me tienen que avisar con tiempo y tratar de ponerse a estudiar lo antes posible. ¿Sí? Yo voy a empezar a estudiar el lenguaje. Ayer terminé de estudiar la sesión. La otra vez me hicieron una clase como a las siete y media. ¿Quién te hizo una clase esa hora? La propia Maca. Ah, la tía Maca. La propia Maca. Buena onda la tía Maca. Sí. Uso su tiempo libre. Había algunas chiquillas que no habían hecho la... La guía. Sí, sí, con mi curso hizo lo mismo. La tía Maca es una tía Maca, ¿no? La tía Maca es una tía Maca. Qué bueno que tiene esa disposición. Pues ella tiene la disposición de ayudarlo y a estudiar y a aprender. Eso es lo importante. ¿Ya? Yo también tengo esa disposición. Si ustedes necesitan, insisto, puedo conectarme un ratito con alguno. Si es que alguna duda les queda. Pero para eso tienen que estudiar, para saber qué duda tienen. ¿Ya? Así que, preocúpense del mito y leyenda. Yo voy a tratar de hacerle un word, un texto con la materia principal. ¿Perdón? Martín, ¿ya volvió? ¿Viste que volvió? Oye, Mati, suba el ánimo, pues. ¿Por qué estás tan bajoneado? ¿Estás como enojado? Aló, ¿se me cortó? ¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Ya terminamos? Ah, qué lindo. Sí, terminamos, chiquillos. Vaya nomás. Sean libres. ¿Ya? ¿Ya puedes llevar el chat? ¿Cómo? Sí. No, no puedo ahora. ¿Ya puedes llevar el chat? ¿No, libres? Queda menos de un minuto, no van a alcanzar igual. Ya. Chao. Chao, cuídense. Chao, tía. Chao, tía. Chao, Mati. Chao. Hasta la próxima. Ánimo. Sí, yo sé que te gusta solo dibujar y jugar, pero también hay que hacer las clases. Es parte de la vida. Un día que ha sido todo. Chao, Francia. Chao, Dani. Chao, Vicente. Chao, Gerber. Benja. Sonia. Y Matías. Y Martín. Cuídense mucho. Chao.